Bueno, Odarin Dungeons of Doom, un Dungeon Crawler cooperativo, narrativo, con unas miniaturas espectaculares. Ahora los vamos a ir viendo, es un Dungeon Crawler que nuestros mecenas en nuestro disco nos pusieron sobre aviso de oye, atentos por aquí, y estábamos poniendo el pillo ahí con un ojo pendiente a ver esto, a ver esto. Y hoy es la campaña, así que iba a entrar a ver qué hacer, y dicho, bueno, pues ya de paso lo grabo, lo comparto con vosotros, ya analizamos un poquito la campaña y ya que cada uno vaya viendo lo que hace o deja de hacer. Así que venga, vamos a ello. Bueno, aquí tenemos la página principal, ya digo, la campaña creo que ha salido hace, pues no sé, unos cuantos minutos, y como veis, bueno, pues ya está financiado y va como un cohete, eso no va a ser un problema. Tiene cosas muy interesantes, ¿vale? No solo el juego o demás, sino el proyecto en sí, que las vamos a mencionar porque me ha resultado al menos curioso. Vale, tenemos aquí, y como vemos, pues lo primero tenemos esto del apoyo estable, que ahora lo vamos a ver, pero primero vamos a ver que me llevo si entro en el pledge, ¿vale? Los idiomas, como veis aparece idioma español, esto también lo analizaremos un poquito más adelante, así como calcular el precio, porque es verdad que luego muchas veces nos preguntáis, oye, pero ¿cómo se hace esto exactamente? Que si el IVA, que si no sé qué, ¿vale? Entonces lo haremos para que sepáis, os digo cómo se hace, para que no os falle, ¿vale? Si tenéis dudas, pues que podáis calcularlo correctamente. Aquí nos describe un poquito el juego, lo he dicho, un Dungeon Crawler de 1 a 4 jugadores, cooperativos, se puede jugar en solitario, y no es necesario llevar 4 personajes, no sé exactamente cuál sería la cantidad mínima, pero sé que 4 no, ¿vale? O sea, podéis jugar con 4 si quieres, pero no es necesario llevar los 4 para el nudo solitario. Bueno, yo ya hice un follow, un seguimiento de estos preventivos, y ya, en teoría, si entro en la campaña me llevaré una miniatura, pero si entramos hoy, ¿vale? Si al final me he decidido, y hay que pillarse al menos el base, ¿vale? Que ya vemos por aquí que son 120 dólares, más luego ya sabéis envíos, gastos y demás, pues nos llevaríamos este Abaddon, el señor del infierno. No está nada, nada mal. De hecho, esta miniatura, hay vídeos ya por, obviamente, por internet, con unboxings y demás, que les han debido de mandar, pues, el prototipo, y ojito, ¿vale? Porque, o sea, lo que estamos viendo aquí, no difiere prácticamente nada de lo que yo he visto, ¿vale? De los protos que han mandado, así que muy, muy espectacular. Aquí nos van a decir que, bueno, porque merecería la pena apoyar el proyecto, y aquí nos van a ir contando ya cositas muy interesantes. Antes de nada, no sé si conocéis Dragory Games, o si os suena, pero Dragory Games es la editorial que ha hecho juegos como, por ejemplo, Tanares Adventures, ¿vale? Si ya habéis oído hablar, o habéis visto Tanares, que es un juego que tiene, la verdad, que, digamos, muy buena prensa y muy buena acogida dentro de los juegos temáticos, pues, bueno, son la misma gente, así que, por calidad, al menos, se puede estar, en ese aspecto, tranquilos. Bueno, aquí nos dicen que no va a haber retail de las recompensas exclusivas, es decir, todos los estrés juegos y demás serían solo exclusivos de la campaña, por lo tanto, en tiendas de sol no estaría. ¿Vale? No sé, tendría que mirar si va a salir a tiendas o no el juego, pero en principio todos los extras no lo tendríamos. También nos dicen que no va a haber un reprint, ¿vale? Two years, a guarantee for no reprints or upgrade versus durante dos años, pues no va a haber, ¿vale? Es decir, si, en el caso de que lo haya, habría que esperarse dos años después de que lo envíen para que haya un reprint, ¿no? Que es un poco, un modo de decirte, bueno, si no, vas a tardar demasiado. Que, bueno, no está mal. E interesante. Esto es muy, muy interesante. Esto de la garantía de entrega en cinco meses, que básicamente lo que nos vienen a decir es que si pasan cinco meses de la estimación de la fecha de entrega y no hemos recibido nuestro juego, nos llevamos, bueno, nos llevamos, podemos, si queremos, pedir un refund y nos haría un refund del 100%, ¿vale? Lo cual no está nada mal. Yo entiendo que lo tienen muy bien atado y muy seguro para poner esto aquí. Es decir, si ellos te dicen la fecha de entrega, que creo que es julio de 2025 la estimación, pues cinco meses más, si para finales de año de 2025 o primeros de 2026 no lo has recibido, pues en principio, ¿vale? Se podría pedir. Supongo que aquí habrá alguna cláusula, en plan, tienes que pedirlo en 15 días o algo así, ¿vale? Desde que pasa la fecha o algo así, seguro, ¿vale? Pero bueno, eso ya es cuestión de mirarlo. Siempre y cuando queramos pedirlo. Si queremos esperar, pues esperamos. Pero bueno, nos dan esa opción que no está nada más. Lo del precha estable lo vamos a ver ahora. Y bueno, lo de StreetPay, como está en GameFound, pues ya sabéis que se puede pagar en 7 plazos e intereses y demás. ¿Qué es esto del pledge estable? ¿Vale? Que a lo mejor lo tienen otros proyectos, pero yo no lo había visto nunca. Subo por arriba porque lo tienen aquí enlazado. Y aquí nos lo explica. Me ha parecido muy interesante. Dice, este proyecto es parte del programa StablePledge. El creador garantiza un reembolso completo a los patrocinadores si cualquier cambio en las estimaciones de precios después del final de la campaña es mayor al 10%. Se concederá un reembolso del 100% a solicitud hecha dentro de los 14 días posteriores al anuncio del cambio. GameFound devolverá su provisión al creador, quien es el único responsable de los reembolsos. Esto es muy interesante. Dicho de otro modo, sobre todo la estimación. La estimación en el envío. Es decir, podemos coger lo que nos diga en la estimación, le podemos sumar un 10% a esa estimación, ¿vale? Y si se pasa de ahí, ¿vale? Dicimos, oye, pues va a ser tanto como mucho. Si se pasa de ahí y queremos pedir un refund, nos hayan un refund del 100%. Siempre y cuando lo hagamos, en 14 días, desde que hagan el anuncio, debería estar atento de cuando dijeran, oye, pues nos hemos pasado. Para pedir. Obviamente esto es si quieres o no quieres y estás conforme con el cambio de precio, pues para adelante. Pero tenemos esa opción, que es verdad que muchas veces pasa en los proyectos de Kickstarter o de GameFound. O alguna vez ha pasado de que te llenan los gastos de envío y dices, ostras, ¿no? Esto te has pasado la estimación muchísimo. Entonces, bueno, aquí, si eso pasa, tenemos esta garantía de, oye, pues devuélveme el dinero que no lo quiero. Lo cual, pues oye, ahí está. Me parece ciertamente interesante. Vale, estas es lo que llevo las características, estas es un poco, digamos, de gestión del proyecto, que me han llamado la atención, porque, que lo digo, a lo mejor hay otros proyectos que lo tienen, pero yo al menos lo desconocía. Bueno, aquí nos dice por qué el juego es especial, nos va a ir contando un poco. Es verdad, que yo por lo que he visto en las actualizaciones de pre-campaña y demás, tiene varios modos de juego. Es decir, tenemos un juego de habitación de mazmorra, por así decir, que es para, oye, no tienes mucho tiempo, te puede echar una partida de una hora o dos horitas y tan ricamente. Luego tienes otras partidas, otro tipo de juego, que son partidas más largas, de, a lo mejor, de tres a cinco sesiones, ¿vale? Pero sin ser modo campaña, ¿no? Con eventos narrativos y demás. Y luego ya, aparte, tendrías el modo campaña, lo cual están atacando muy bien a un distinto tipo de público, ¿vale? Que si lo quieres solo de un modo más casual, lo puedes hacer. Si quieres una especie de no tan casual, no por así decir, pero tampoco quieres la campaña, pues tienes también ese modo de juego, y si quieres la campaña, tal. Y si quieres jugar a los tres, pues tienes todos, ¿no? Todos los modos de juego, lo cual también, bastante interesante. Cooperativo de hasta cuatro jugadores, o el modo solitario, puede ser campaña épica o en escenarios sueltos, como hemos comentado. Bueno, una ambientación inmersiva con elecciones, o ya saltar directamente a la acción, como os he dicho, que en este tipo de escenario más cortos, ¿no? Bueno, él dice que todos los azones y demás, pues serán en cajas separados y demás, ¿vale? Bueno, las miniaturas, bueno, en fin, juzgar vosotros mismos, pero ya digo, si no, buscad alguno de estos unboxings que hay por ahí, porque son bastante, de hecho supongo que aquí estarán los vídeos enlazados, bastante flipante, ¿vale? Tiene algunas cosas muy interesantes, me gusta mucho la originalidad de algunas de las miniaturas, como este personaje, que es, como veis, una especie de hombre elefante, ¿vale? Nunca lo había visto, entonces me ha molado, me ha molado, me ha resultado muy interesante. La temática, pues eso, va a ser de Dungeon Crawler, nos moveremos en los desiertos, ¿no? De ese mundo para combatir, digamos, a las fuerzas del mal, pero también podemos invocar, y por así decir, unirnos, o formar parte, ¿no? O convertirnos en demonios, podemos invocar a un demonio, eso tiene ciertas mecánicas aplicadas al juego, y lo que más interesante o curioso es que si no controlas bien a ese demonio que, digamos, que dejas que te pasea durante unos instantes para hacerte más poderoso, bueno, pues se puede hacer, digamos, un berserker, y se puede liar a paros con tus compañeros, lo cual también mola mucho, ¿no? El tener, oye, hay que tener cuidado con esto, cómo lo invocamos y demás. Bueno, te dice que el personaje, evidentemente, pues lo puedes configurar y demás. Aquí tenemos un ejemplo del temblor del personaje, estos tracks de la izquierda son el alma, y no recordará el nombre del otro, pero es cuando puedes ir cogiendo, digamos, alma, o maldición, o corrupción, como queráis llamar, para ir invocando a ese demonio que puede, no puede ser, que te puede dar más fuerza. Y aquí tenemos cómo se traduce el o del demonio en la mecánica del héroe, de juego. Tenemos el ataque del demonio y el ataque del héroe, ¿vale? Y teníamos aquí, como veis, unas cartas, y una de ellas tiene una parte transparente. Entonces esto se une, y tienes por una parte lo que te da tu héroe, y por otra parte lo que te da el demonio. Esto obviamente se meterá en una funda, para que esté tipo de este, ¿no? Para que el ataque, la carta de ataque, como la carta de ataque son dos, en este caso son dos así, que se combinan de esta manera, pues que no se nos caiga ni nada, lo tengamos ahí bien equipado. Luego, pues lo típico de estos juegos, el equipo y demás, me mola mucho el arte, ¿vale? Para gustos los colores, esto ya sabéis que puede que nos guste, o a algunos les gusta más que a mí, pero a mí sí me parece bastante molón. Cómo utilizar, veis, aquí pone lo de la pérdida de control, esto es lo que os he contado de cómo invocar el demonio, para hacerte más poderoso, ¿vale? Nergal, King of the Underworld, el rey del inframundo, ¿vale? Creo que este es además uno de los que te puedes convertir, ya está, bastante guay. El mundo inmersivo, ¿vale? Bueno, pues aquí nos cuenta un poquito, dice que es una fantasía oscura, tiene secretos y con decisiones morales, esto mora, esto de las decisiones morales, pues mora bastante. ¿Vale? Dice que es una exploración de mazmorras que te da una experiencia de juego de rol, dice aquí. Y luego tenemos estas cajas misteriosas, que bueno, por lo que he leído en algunas, pues puede haber incluso miniaturas y demás, que eran dentro de la caja del juego. O este es uno de los héroes, que como veis también lo mora todo. Luego aquí, como veis, bueno, pues vamos viendo algo de escenografía, esto evidentemente va en un pack aparte, si lo queremos habría que pillarlo en una, dos, aparte. Bueno, estas cosas ya sabemos cómo van. Esta miniatura, bueno, en fin, no tengo palabras, me parece una pasada. Llegamos a las recompensas, bueno, pues aquí, pues de todo, ¿no? Desde la inmersión completa, 299 dólares, puertas del infierno. Bueno, esto es interesante porque si queremos tener acceso al Plex Manager, ¿vale? Hay que entrar por aquí, seguir la campaña y tener acceso al Plex Manager. Entiendo que por menos no te van a dar el acceso, ¿vale? Y te llevas algunas recompensas digitales. Bueno, 5 dólares. Y la caja base, aquí es donde vamos a centrar un poquito de momento. ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que trae. Este Plex tendría la caja base, las recompensas estas digitales y la miniatura, Lars Miniature Core Box, ¿vale? La miniatura está grande, más, bueno, lo que nos dan por, si lo pillamos entre las primeras 24 horas. Vamos a ir viendo porque por aquí, ¿vale? Nos dice que son 120 dólares. Recordad, envío y IVA no estarán incluidos. ¿Vale? Esto es importante, esto es el acto 1, ¿vale? Por lo tanto habrá que pillar, si se quiere el acto 2, habrá que pillarlo aparte. Aquí, la caja para los extras, ¿vale? El contenido digital y tenemos pues un libro de reglas, un libro de campaña, una guía rápida para empezar y un log de campaña. ¿Vale? Aquí vemos las tarjetas de los personajes, muy chulas. ¿Vale? Los tableros, aquí evidentemente pondremos la tarjeta de nuestro personaje, ¿vale? Tienen el doble fondo este para que no se toman los marcadores, más de 90 tokens, cubitos, el track, o la pista de equilibrio, ¿no? De balance, 810 cartas de 3 tamaños diferentes, como vemos. Losetas, 18 de doble cara, así que bueno, son bastante, 18 de doble cara está bastante bien. Las cajas misteriosas, 4, 33 dados, me parece una barbaridad, los tirados como locos, yo encantado, ya sabéis. Los dados, 35 miniaturas de tamaño medio, ¿vale? Entiendo que podemos decir más o menos normal, y 5 miniaturas de tamaño grande, que como veis, pues tenemos aquí estas, esta también parece una pasada. Esto sería más o menos lo que trae la caja base. Lo he dicho, este en campaign le voy a dar, porque aquí creo que es donde te lo dice, ¿no? A ver... Dunions of Doom, vale, esta es el acto 2, ¿vale? Se nos lo pondrá más adelante. Vale, podemos llegar a los Stretch Bowls, que de momento, bueno, no lo están actualizando, porque acaban de levantar la campaña, pero bueno, ya tenemos aquí una lámpara maravillosa, que la verdad es que mola un montón. Add-ons, ¿vale? Aquí tenemos este, este que como yo le di al seguir, si me meto al final, pues este me lo llevo. Que mola un montón esta miniatura. Este es el pack de escenografía, 49 dólares, esto da en el corazón, colección de dados, bueno, esto lo podemos esquivar, y aquí creo que son dos demonios más y demás para ampliar el juego. En tal caso, en tal caso, esto, ¿vale? Esto aquí, yo, lo que solemos hacer, o tenemos pensado hacer para este tipo de caso, y de para no desembolsar tanto dinero, como luego en el press manager se puede pillar, y dice, bueno, ahora pillamos un juego base, y antes de que se cierre, o antes del momento definitivo que te avisan, oye, ya no puedes meter cambios, y después meto el escenario para aquí y tal. Vale, vamos a ver qué más tenemos, bueno, los splits, ya los hemos estado viendo, Add-ons, ¿vale? Vamos a ver, bueno, tenemos esta evidentemente, los dados, bueno, molan mucho, pero bueno, para gusto los colores, ¿o molan los dados? Pues ya sabéis. Y estos dos nuevos demonios, con sus cartas y sus tarjetas, para que tú puedas convertirte y utilizar sus habilidades. El escenario pack, pues este, a ver, ahí lo tenéis, ¿vale? Pues las puertas, que se pueden abrir quitando esta parte de aquí, tenemos siete pasajes, cuatro, supongo que son barriles, tres trampas, este no sé qué es, a ver, vamos a aquí mirar las trampas, tenemos un yunque, los cofres, los barriles, fuego, está muy chulo, la verdad. Cuatro barriles, tres trampas, un yunque, si no se llamaba, yunque, dos, ay, no sé cómo traducirlo, no me sale ahora. Una fogata, las puertas abiertas, cuatro puertas y tres cofres abiertos también. Muy chulo, está está chula, ¿vale? La miniatura que dan como regalo, de momento, luego también te la puedes pillar, en caso de que llegas más tarde o lo que sea, bueno, no se van a cortar, te la van a dar, ¿vale? Y la solución de almacenamiento para este tipo de cosas. Bueno, vamos a ir a información relevante, vamos a ir primero a lo de los idiomas, porque es verdad que, como habéis visto, estaba en español, pero los idiomas, digamos, que van en packs separados. Tendremos que indicarlos si lo queremos en el pledge manager, ¿vale? Que es lo que nos explican aquí. Dice que todo el contenido, incluida las cartas, los libros, las hojas de características, se traducirán, excepto la caja del juego. Es decir, lo que es la caja del juego no te la van a traducir, tampoco hace mucha falta. Si tú seleccionas el lenguaje, o sea, el idioma, ¿vale? En el pledge manager, te lo enviaremos separadamente, llevándonos unos cinco meses en entregártelo, ¿vale? Es decir, o sea, tú a lo mejor te llegas al juego, a los cinco meses te llega el pack de traducción, ¿vale? No te va a llegar a la vez. Esto obviamente no es gratis, ¿vale? No va incluido en el precio. Si lo queremos, pues obviamente nos van a cobrar, ¿vale? Y aquí tenemos cuánto nos van a cobrar en función del número de backers o bakers que haya del idioma, ¿vale? Si son menos de 100, que sería la peor opción, pues la traducción de todo el contenido del juego base serían 34 dólares, entiendo, y el resto de contenido, todo lo que haya que traducir, estrés golds o adbonds que te pilles y demás, pues 29 dólares, ¿vale? La mejor opción sería que haya más de 600 bakers y sería 19 y 19. Pero, ¿vale? Que lo tengáis presente, que esto es para más todos los idiomas que vienen aquí, ¿vale? También habrá que estar atentos a ver si se llega o no, y si no, bueno, ya va a hablar. Vamos a la parte final, a lo importante también, que es el envío. ¿Vale? Que aquí, como hemos visto, hay cositas interesantes. Para Europa, incluida España y demás, vamos a hacerlo con el básico, ¿vale? Que serían 129 dólares, lo que cuesta el básico, y el envío son, te pone de 25 a 39 dólares. Recordar que si se pasan del 10% de la estimación, podemos pedir el refund, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo en el peor de los casos, ¿vale? Vamos a suponer que pillamos el pledge básico, que asumimos que el coste del envío van a ser los 39 dólares, y le sumamos el 10%, ¿vale? Obviamente, el IVA no está incluido, el IVA habrá que añadirlo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace esto? Y además, aquí te pone que hay un coste especial para la miniatura de Abaddon, que es esta que nos regalan o que puedes pillar aparte, que para el pledge básico serían 7 dólares. Por lo tanto, tenemos que decir 129 más 7 dólares más 39. Te habría que calcular el 10% de 39 para sumárselo. Vamos a hacerlo. Vale, 39 más el 10% serían unos 43 dólares, ¿vale? Eso no significa que, es decir, si se pasan, ya sabéis, podemos pedir refund y tranquilamente. Así que tendríamos esos 43 más los 129 más los 7, entiendo, de la miniatura esta tocha que nos regalan. Esos son 179 dólares. Esto hay que añadirle el IVA. Lo multiplicáis por 1,21 y nos sale unos 216, más o menos, dólares. Lo pasamos a euros y ese es el precio por el cual lo tendríamos en casa. Si añadís Abadons o demás, lo único que tenéis que hacer es, pues, el pledge que cojáis, por ejemplo, 129 más lo que cueste el Abadon, más lo que cueste todo, el envío lo ponéis en el peor de los casos, que se supere al 10%, ¿vale? Y luego calcularéis el IVA sobre todo, yo multiplicando toda esa suma por 1,21, ¿vale? Estos 216 serían el caso de que se pasen, pues, el 10%, ¿vale? Que tampoco es que era mucho, pero bueno, podríamos pedir el refund. Así que, bueno, creo que la verdad es que pinta muy bien, ¿vale? Habrá que decidir a ver qué hacemos, porque la verdad es que tiene pintada, además sabiendo que son de los creadores de Tanares, pues, muy expectantes y muy tentados, muy tentados. Ahora, si quieres conocer más Dungeon Crawlers que me gusten a mí, dale aquí, si quieres conocer los Dungeon Crawlers que te gustan a Perelope, aquí, y suscríbete. ¡Gracias!